El agua fue el tema común en el encuentro American Society of Mexico 2024, al que fueron invitados a participar por separado los tres candidatos al gobierno capitalino. Salomón Chertorivsky fue el primero en llegar. Ahí, el candidato de Movimiento Ciudadano planteó el uso de 16 plantas potabilizadoras. Necesitamos recuperar agua de lluvia y reinyectar al sistema desde la zona urbana y para eso necesitamos además invertir en infraestructura, necesitamos una planta de potabilización por cada alcaldía. Dijo que es necesario dar prioridad a los captadores naturales y solucionar las fugas de agua. No podemos seguir perdiendo agua, perdemos casi la mitad de toda el agua que entra al sistema. El segundo participante fue Santiago Taboada, candidato de la Alianza va por la Ciudad de México. Es de las pocas ciudades en el mundo que el agua es de un solo uso. No tenemos plantas de tratamiento suficientes para poder reutilizar esa agua. Y puso como ejemplo a Nueva York. O es pensar que una ciudad con nueve millones de personas tiene 14 plantas de tratamiento de agua. Que todo el litro que se ocupa, todo litro se trata. El encuentro lo cerró Clara Brugada, candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia. Afirmó que el suministro de agua no lo resolverá sola la autoridad de la capital mexicana. Ni siquiera la ciudad por sí misma puede resolver en definitiva el tema del agua. Esto tiene que ver con un proyecto metropolitano y megalopolitano. El Kutzamala, Lerma ni siquiera están en la Ciudad de México. Están en el Estado de México. Entonces, necesitamos la colaboración del gobierno federal con Conagua y de todos los gobiernos de alrededor de la ciudad para tener un proyecto que resuelva el tema del agua de la ciudad. Aclararon que no se trata de propuestas formales, solo de posibles soluciones. Con uno, Sandra Moreno y Juan Rivas.